El chofer se llama Juan y cuando llega al campo después de la jornada laboral se dedica a cuidar a sus vacas y toros. Los pasajeros van a conocer ahora esta bonita afición del chofer. Chófer de profesión, ganadero por vocación y así entre vacas y toros, Juan se pasa la vida. Pero Juan, ¿tú qué haces en la guagua? ¿No íbamos a ir a ver el ganado? Este es mi trabajo, para yo poder comer y lo otro es mi pasión. ¿Y que vamos a ir en la guagua? No, ahora me cambio de ropa y nos vamos en el furgón. ¿El uniforme de trabajo ya, Juan? Sí, para los cadenas. Pues venga, vamos. Ay, qué chofer, vaya chofer, pero qué fenomenal. Es lo que toques. Ya te está reconociendo, ¿no? Sí, ya está mi sobrino preparando para inyugar un rato. Porque esto es un montón de trabajo. Sí, demasiado para una persona. Vamos a inyugar para el sábado que hay una romería. Enséñame, que yo soy una urbanita y yo de esto no tengo ni idea. De hecho, me da hasta un pelín de miedo. No, pasa por aquí, tranquila, que no hace nada, venga. Pasa tú, Juan. No hace nada, venga. Este es Javier, mi sobrino. Aquí tenemos Osorio y Arrogantes. A ver, pinta de Arrogante tiene un poquito, eh, da un poquito de miedo. No, no, no. Me mira un poco raro, Juan. No, te mira con buena cara. No sé yo qué decirte. A mí me mira un poco raro. Tú y yo nos vamos a llevar bien, colega. Ahora se lo puedes poner. Sí. Vamos, cartucho, venga, venga. Vamos, que hay un montón de cosas que hacer, ¿ves? Juan, estos animales nada más que quieren comer. Tienen ganas, es que ya hoy se está pasando de tiempo. Venga, vamos a ponerle. Paso por aquí. Y le echa de tomar ahí. Se lo come todito. Venga. Esta gente ya comió, Juan, ¿ahora qué? Ya está, ¿no? Ahora qué, a que termine de cargar el carro para llevárselo a un vecino para el estiércol, para las papas. Y limpia todo esto. Pues venga, vamos, que te ayudo. De verdad que tú prefieres hacer esto, hacer simplemente chofer de guagua. Aquí estás más tranquilo, no tienes que aguantar a nadie, te lo pasas mejor. Juan, pues tú también que me tienes a mirar. Nada, tú termines y yo hago otra cosa ahora. Ah, está bien. Oye, yo estoy reventada. Sí, pero si no has empezado a hacer nada. ¿En serio? Ahora, esto, se lo llevas y se lo echas la paca. Venga. Si yo lo llevo a saber, les prometo que no vengo hoy. Yo no sé pasar, Juan. Venga, Teide, se llama Teide. Pasa tú. Ya va. Toma, toma, ven. Pero, Juan, ¿ahí más cosas todavía que hacer? Si no, hemos empezado. Me metí yo en esto. ¿Sabes qué, Juan? Mira, al final ni tan mal. Yo creo que le estoy cogiendo el truquillo y todo. Venga, Javi, date prisa. Te quiero no prender, ¿eh? Nada. Ay, de verdad, Juan, si yo no estuviese aquí, esto no saldría. Eso perdón. ¡Vamos! ¡Vamos!